Anonymous de Tamaulipas México y todo el mundo, este mensaje va para la fiscalía especializada en materia del crimen organizado por siglas Fendo, también para la Procuraduría General de la República por siglas PGR, la Marina y el Gobierno Mexicano, sabemos que tienen toda la información necesaria para implementar y ejecutar órdenes de aprehensión en contra del grupo criminal y sus líderes de la columna armada Pedro J. Méndez que pertenece al cartel del Golfo, entre ellos el señor Octavio Leal Moncada, Herón Flores, Lucero Estrella y el presidente Juan José Contreras Castillo. Nosotros tenemos toda la información que ustedes tienen y mucho más sobre ellos audios, llamadas, números de cuentas en el extranjero así como propiedades a sus nombres en México como en el extranjero, también todos. Sus prestanombres que son la mayoría familiares de ellos, sabemos donde ocultan sus armas donde se reúnen tenemos GPS en cada vehículo en que se transportan, coordenadas exactas, así como cuentas de correos electrónicos que logramos intervenir donde hay mucho material que será puesto a la luz así como sus grupos de WhatsApp donde se comunican y se informan de todo lo que pasa y sus halcones que. Dan reportes cada cierto tiempo, sabemos sus contactos en el gobierno políticos, jueces, licenciados, que serán expuestos desde el presidente Juan Contreras Castillo hasta el gobernador Américo Villarreal entre otros que han recibido dinero por este grupo y han hecho que salgan libres de sus delitos. Queremos que se haga valer la justicia mexicana por todas esas personas que les arrebataron la vida injustamente, por la muerte de indocumentados en Texas y el secuestro de estos mismos así como la transportación de ellos, sabemos sus rutas, casas donde los encierran nombres de sus choferes sus domicilios. Por todas esas personas que han sido desaparecidas, saqueadas, hurtadas y que se encuentran huyendo actualmente. De no tener una respuesta positiva por parte del gobierno mexicano está ahí. Más información será revelada tanto al gobierno de Estados Unidos así como públicamente. Nosotros no tenemos armas ni grupos de sicarios para combatirlos pero si podemos hacer lo mismo que hicimos con el grupo criminal llamado los Zetas. Esperamos su respuesta. Somos anónimos somos legión no perdonamos no olvidamos esperamos.